Bueno, ahorita sí vamos a lo que nos trae, las nuevas sorpresas que tiene Gmail y el correo electrónico. Así es, acabamos de lanzar una nueva versión de Gmail esta mañana, que es más rápida, más fácil de usar y con nuevas herramientas para que pueda ser más productivo. Así es que entre ellas vas a poder ver que acabamos de integrar, por ejemplo, un nuevo botón de snooze para posponer correos electrónicos que no puedes atender en un momento. Por ejemplo, si estás en el trabajo y se trata de algo de casa o también vas a poder ver, tener acceso a aplicaciones que usas frecuentemente como el calendario, tareas o kit. Así es que para hacer citas no vas a tener que ir a otra página o otra pestaña, automáticamente las vas a poder hacer desde tu Gmail. Y Gmail, Jesús, importante, muchísima gente, y me incluyo, enviamos a veces información que consideramos confidencial y ahora Gmail va a ser más fácil que esa información confidencial se mantenga segura. ¿Cómo es eso? Así es, estamos lanzando un nuevo modo confidencial que te permite controlar cómo se reenvía, copia, descarga o imprime tu mensaje de correo electrónico. Así es que, por ejemplo, si quieres enviar una declaración de impuestos o tu número de seguro social para alguien que lo ocupa, puedes poner una fecha de expiración en el correo electrónico. Así es que si en el futuro esa persona por alguna razón es hackeada o cualquier otra cosa, no va a tener acceso a ese correo o a esa información porque le pusiste una fecha límite. Bueno, ¿cómo se puede descargar esto, Jesús? De hecho, no lo tienes que descargar, solamente tienes que actualizar la aplicación de Gmail en tus dispositivos móviles de iOS o de Android y también en la página web, si lo usas en tu computadora, puedes ir a la pestaña de Settings y ahí, o Configuraciones, y ahí vas a poder tener la opción de probar el nuevo Gmail o si te gusta la versión clásica, también puedes regresar a la versión clásica. Jesús García, te agradecemos por estar aquí y en cuanto acabe la edición digital me voy a ir corriendo para ver la nueva versión de Gmail. Perfecto. Gracias, Jesús, por estar con nosotros.